Cargo de la música de los chupetones Este tema se lo vamos a dedicar muy especial Al señor Pausto Casas hasta Nueva York Y al famoso Irineo Vázquez El famoso patrón del mal Hasta Nueva York señoras y señores Para el famoso patrón del mal Irineo Vázquez Si señor Ay palamba Orale Que suene, que suene, que suene, que suene Se llama La segunda parte Don Poblano Nueva York Dale otro cachito carnalito para atrás Para que suene con sabor La cumbia Si señor se llama la segunda parte de Don Poblano Nueva York Tambores Cumbia Suena la guitarra Échale sabor Pausto Casas Ajá Sonido la leyenda caballero Hoy Baile de feria Cumbia Que bonito suena Para el famoso El Movimiento TV Si señor Cumbia Para el famoso Gustavo de Jesús El famoso Gansito Eh Venga la Venga la cumbia sabrosa Para el famoso Leo Hernández Todos los angelitos Samurai Para mi chamaco El famoso Leo Tóquele que toquele que toquele Tóquele cumbia 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 Ya está con nosotros Para Diego Castañeda Chulada Chulada Que suene los chupetones Sí señor Así Toda mi gente Hasta las minillas Para el famoso El famoso Ese pecho Que suene los tambores Guasó Y la guitarra Pega la guitarra Echale el sabor Para Gabriel Hernández Pega la guitarra sabrosa Para el famoso Platón del Mar Hasta Nueva York Para mi compadre Migue Carmona Sonido Inspiración Latina Toda mi gente Del Mirador Ocatepec Echale el sabor Para César Díaz Y toda la furia letal Para el famoso Flaco Rodríguez Y toda la gente De las chapas Organización La Mafia Para mis ahijados Los malditos Gualas Para mi ahijado El famoso Casiano Todos los bélicos Plus Los niños de la calle Oteco Placemos Todos los malditos Gualas ¡Órale! ¡Sí, señor! ¡Ya llegaron! Todos mis ahijados Los malditos Gualas ¡Malditos! Una malditos Gualas ¡Tókele que tókele! ¡Ya, señor! ¡Ya, señor! que son toda la banda hoy para los famosos Bélicos Plus toda mi gente aquí San Martín allí Hualaco el infamoso del barrio